este vídeo está patrocinado por hola que tola web que te trae tu dieta cetogénica a casa en forma de menú semanal para cinco o para siete días para una o para dos personas si te pasa como a mí que no tienes tiempo ni de respirar esta es una muy buena opción para comer muy sabroso comer sano y delicioso y sobre todo para comer muy denso nutricionalmente hablando son platos que no tienen gluten y además tienen opciones para veganos así que ya no tienes ninguna excusa para no comer sano si no tienes tiempo porque tienes niños que cuidar porque tienes tu casa que llevar porque tienes que ir al trabajo y tienes que trabajar obviamente aprovecha y haz tu pedido de hola keto y líbrate de cocinar tiene unos platos y unos snacks que de verdad están de muerte elige los que más te gusten y a disfrutar de la vida a qué esperas después de ver este vídeo vete a la caja de descripción y haz tu pedido ahora mismo no te arrepentirás bueno pues si comenzamos el día con un desayuno muy simple pero muy nutritivo un aguacate partido en trocitos con ayuda de un cuchillo lo vamos troceando muy muy fácil luego lo sacamos estrujando lo así de fácil sale y le espolvoreamos queso rallado y un poquito de semillas de sésamo bueno comentaros que sí por si ya no lo sabéis me robaron la cuenta de instagram así que por favor seguirme en sarabj keto instagram para que lo sepáis mirar así de qué sencillo ha quedado y ahora voy a desayunar en la terraza oh my god qué gusto no Bueno, que tolovers, a ver, os cuento, sigo malísima de la muerte, por quien no lo sabía, pero bueno, ya cada vez mejor, y hoy pues quería comentaros un poquito los avances y más o menos me mantengo, son como unos 73 kilos peso, normalmente, tengo algo de sobrepeso, poquito, pero tengo, y tengo que cuidarme con eso. Quería comentaros, habéis visto que he estado tomando el sol y me salgo a desayunar tranquilamente a la terraza, incluso en pleno diciembre. Yo vivo en el norte de Madrid, o sea, estamos hablando que hace frío, pero yo me salgo porque como tengo cristal en la terraza, la terraza es descubierta, pero en la parte de la barandilla es cristal, entonces hace un poco efecto invernadero y se puede estar ahí tranquilamente y me salgo a desayunar y tal. Con esto, ¿qué quiero decir? Bueno, que es súper importante tomar el sol. Y más en esta época del año, con la falta de vitamina D que podemos tener si no tomamos el sol lo suficiente. Ya que ahora es más difícil salir afuera porque no apetece, hace siempre frío y tal, pues tenemos que intentar salir a tomar el sol cuando haga sol para sintetizar esa vitamina D que es tan necesaria para tener buena salud, de cara a infecciones, de cara a virus y todo este tipo de cosas. Entonces es súper importante tomar el sol todo lo que podamos, sin cremas, sin protección. Que empezamos a notar que se nos ha ido de las manos, nos ponemos a la sombra, cabeza. Pero es importante que sea sin protección y un ratito porque necesitamos sintetizar toda la vitamina D posible que podamos sintetizar en cada ratito de sol que tengamos ahora en invierno porque apenas hay sol, nos remangamos, nos ponemos escotes, lo que podamos. Si incluso la temperatura que se genere donde estamos tomando el sol es elevada y podemos incluso quedarnos en tirantes o algo así, pues casi que mejor porque así por más partes del cuerpo nos entran los rayos uva y podemos sintetizar más vitamina D en el momento. La vitamina D nos ayuda a adelgazar, nos ayuda a protegernos de infecciones, de virus. El tomar el sol nos quita la depresión, nos baja los niveles de estrés, en fin, ¿qué más podemos pedir, vale? Bueno, eso por un lado y ahora sigamos con el día. Bueno, ya la vamos con la comida que va a ser una simple tortilla de dos huevos con un poquito de queso de cabra. Por cierto, el queso de cabra, la tortilla está excelente, de verdad. Parece una tontería pero os animo a que lo probéis porque el queso de cabra además no hace daño a las personas que tienen intolerancia a la lactosa, en principio no les hace daño y vamos, es bastante antiinflamatorio o el menos inflamatorio de todos los quesos, con lo cual hay que aprovechar. Calentamos un poquito de aceite en la sartén y echamos la mezcla ahí para hacer la tortillita y queda, bueno, queda divina, 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 divina de la muerte, de verdad. Es algo que debéis probar que además se tarda dos minutos en hacer, por favor, o sea, no puede ser una receta más sencilla. Y nada, volveros a comentar por fin que me robaron la cuenta de Instagram y la he tenido que cambiar y ahora me podéis seguir en sarabjketo para las personas rezagadas que todavía no lo sepáis, ¿vale? Echamos la tortilla en un ladito y voy a partir un tomate que voy a aliñar al lado con aceite de oliva y sal escamada. Como veis tiene una pinta espectacular. Bueno, a ver, hace poco empecé a ver vídeos del Doctor de la Rosa y he descubierto un vídeo que me parece bastante interesante. Y, bueno, creo que le voy a dar una oportunidad a probarlo y es el introducir más crucíferas, más semillas de sésamo, un poquito más de frutos rojos, porque parece ser que las personas con elevados niveles de estrógeno o algo más altos de lo normal tienden a acumular la grasa en lo que es el culo, caderas, piernas, más que, por ejemplo, en la zona de la tripa, que suele ser algo que me pasa a mí. Y es algo que está relacionado también con problemas de fertilidad, curiosamente, con lo cual todo encaja bastante bien. Está muy interesante el vídeo que vi, os lo voy a dejar aquí, porque dependiendo de lo que tengas desequilibrado, pues puedes tener más acumulación de grasa en unos sitios o en otros. Cuando la tienes en la tripa, pues normalmente suele ir dado por un exceso de hidratos, que hay que bajar el índice glucémico de los alimentos, vamos, los ayunos pueden ser una buena herramienta. Y luego también está el tema de, por ejemplo, cuando tienes mucho nivel de estrés, donde se suele acumular más la grasa, por ejemplo, suele ser la parte alta de las caderas y también debajo de lo que es el pecho, en la zona de los costados, como los rollos esos que salen ahí de debajo de la espalda. Es casi mejor que veáis el vídeo que os dejo, porque está súper bien, él lo explica maravillosamente, para eso es doctor. Y así os hacéis una idea mejor de lo que cuenta y os puede venir muy bien si necesitáis tomar alguna medida para conseguir reducir vuestro índice corporal de grasa rápidamente. Que siempre viene bien, ¿verdad? Sobre todo la gente, bueno, la gente quiero decir que necesita reducir el índice corporal de grasa. Hay gente que no lo necesita. Yo sí, por ejemplo. Última comida de hoy. Simplemente 75 gramos de jamón ibérico y unos trocitos de queso de cabra y un poco, unas tres cucharadas de yogur griego. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho este vídeo. As always, un vídeo de que como en un día. Tenéis unas pequeñas ideas súper fáciles de hacer que no os van a llevar nada de tiempo y que os van a solucionar bastante la vida y os van a permitir seguir este estilo de vida tan saludable y tan lleno de beneficios para vosotros. Recordad que este vídeo ha sido patrocinado por Hola Keto, tenéis todo en la caja de descripción. Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!